Fegaveni le recuerda al sector ganadero que deben actualizar su ato de ganado. Para ello, deben realizar la declaración jurada de su ato en Fegaveni o en su asociación ganadera respectiva para actualizar el RUNSA del CENASAC, documentación indispensable para la movilización de ganado. Al realizar la declaración jurada, se deberá cancelar un boliviano por cabeza de ganado que posee en una cuenta del Banco Unión, aporte destinado únicamente al Fondo de Emergencia de Fiebre Aptosa, FEFA. Dicho aporte fue puesto en consideración y aprobado por el Directorio Ampliado de Fegaveni, de acuerdo con el mandato del 38º Congreso Ordinario de Ganaderos del Beni, Capitán de Aviación Jorge Wittendahl Becerra, y la Resolución Administrativa del CENASAC del 30 de agosto del 2019, en su parágrafo 2, artículo 1.2.27 del Reglamento General de Sanidad Animal, Regenza 2019. El plazo para el aporte al FEFA es hasta el 15 de enero del 2021. Tu aporte garantiza el éxito de esta lucha. Es un mensaje de Fegaveni, sus 30 asociaciones y el CENASAC.